Un trágico hecho durante el fin de semana, hablamos de un accidente fatal, nuevamente un conductor que resulta perdiendo la vida de 43 años identificado como Gustavo Ernesto Rivas en el departamento de Tupungato. El hecho ocurrió sobre Ruta Provincial 88, cerca de las 5 de la mañana del día domingo, cuando un Chevrolet Corsa, cuando el conductor también venía, por lo que certifica y informa el Ministerio de Seguridad, con un dosaje de alcohol de 1,13 gramos por litro en sangre de alcohol. O sea, un número muy por encima de lo permitido que la legislación nos permite en la provincia, ¿cierto? Por lo tanto, recordamos que hay una situación muy crítica, delicada en la provincia, con la cantidad de accidentes fatales que se han registrado y este no es menor. ¿Por qué? Porque el Chevrolet Corsa se dirigía, según lo que informan, de este a oeste, mientras que un Volkswagen Senda, donde resulta perder la vida el conductor, venía en dirección contraria. O sea, de oeste a este, terminan impactando de frente los dos vehículos, aún se trata de establecer cuál fue la mecánica o los motivos. Algunos, incluso vecinos, nos han expresado para Noticiero 7 que puede tratarse también, aparte de saber, ¿cierto?, sin justificar lo que es conducir con estado de alcohol o alcoholizado, en este caso, la falta de iluminación en la calzada. Sí dicen que la ruta no está mala para poder decir, bueno, fue por cuestiones del estado del camino. No, dicen que hay poca iluminación y puede ser uno de los factores, también menores, que atribuyen a esta situación en particular. Sí, Sergio, te escucho. Lo hablábamos esta mañana con el equipo de producción. ¿Cantidad de operativos que hacen por fin de semana? ¿Controles de alcoholemia se está llevando adelante en los tres departamentos del Valle de Uco? Sí, se llevan adelante los operativos. En algún punto nos explicaban también de que no hay una fuerza inmediata dentro de lo que es el departamento de Tupungato, algo que también nos preocupa porque esto nos trasciende a nosotros este dato, donde no hay policía vial en este departamento. Sí lo hay en Tunuyán, sí lo hay en San Carlos y los números son, la verdad, que cada vez en crecimiento. No tenemos un número específico porque hemos quedado incluso con las autoridades de la policía vial del Valle de Uco a poder conformar un informe completo con la cantidad de accidentes que tenemos, con accidentes trágicos en el lugar, que son los que ellos tienen como registro. Porque recordando también que una vez que una persona pierde la vida detrás de un accidente vial dentro de un hospital, ya ese registro queda en el Ministerio de Salud. Entonces, ese registro, claro, no lo tienen ellos, pero sí tenemos esto que conseguimos conocer. No hay lo que es un operativo muy específico tan fuerte en Tupungato como lo hay en Tunuyán y San Carlos. Esto es una dura realidad y la verdad que, bueno, los tupungatinos ven esta situación en particular, por eso nos dejaban y trasladaban esta situación. Es muy preocupante lo que sucede con lo que es el consumo de alcohol al volante, cuando tenemos que conducir. Es muy grande la cantidad de prejuicios que deja en las familias, en la comunidad y la conmoción por este accidente de este hombre de 43 años, joven, y que termina perdiendo la vida detrás de una situación muy, muy trágica aquí en la zona. Gracias por ver el video.